Hola, hola mis curiosos. El día de hoy vamos a conocer a una de las calles más importantes de aquí de Madrid, España. Así que vamos. Hoy vamos a conocer calle de la princesa o calle princesa. La calle princesa es una vía pública de Madrid que comienza en Plaza de España y termina en Plaza de Moncloa. Así como ustedes están observando, aquí yo he bajado el metro de Plaza de España para comenzar a conocer este lugar tan hermoso. Esta calle constituye una de las más animadas de la ciudad de Madrid y ofrece interesantes comercios, bares y restaurantes. Por aquí estamos observando este hotel maravilloso en Plaza de España. Este realmente es la gran calle para caminar desde Centro Comercial de Corte Inglés, bajando hacia la Plaza de España y llegar hasta Callao. Esta es una de las calles más recorridos por todos los visitantes. Por aquí, como están observando, está pasando bus de todos los turistas que quieren conocer este lugar maravilloso que es todo Madrid. Como les decía, este es una de las calles más recorridos y más visitados por todos los visitantes de diferentes países. Así que les voy a dejar disfrutar de este momento, de esta aventura magnífico por aquí. Por cierto, a esta calle puedes llegar fácilmente, como les decía, bajando con metro a Plaza de España. Como también puedes bajar en Callao y caminar y conocer un poco más de la zona que está también cerca a Gran Vía y a Sol, que puedes caminar solo a 10 minutos y de esta forma llegar rápidamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.